Hola, aquí estamos en el bosque de Longoño y nos vamos a sentar, nos vamos a entrar, nos vamos a aprender, nos vamos a aprender. ¡Estriato! Ahora ya está, ya está. ¡Alma, la Sara! 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 ¡Alma! ¡Alma, la Sara! ¡Alma! Un pingüino, ¿vale? ¿Cuál es? ¿Está bien? ¡Va! ¡Vamos, mira! ¡Vamos, mira! ¡Vamos, te tiro, te tiro, te tiro! ¡Vamos! ¡Vamos, mira! ¡Vamos, mira! Cariño, haz tu patada del bandán. Haz la patada del bandán. ¿Tu patada del bandán? Sí. ¡Opa! ¡Jes! ¡Jes! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!